Son muchas las empresas que están hablando de marketing digital, sin embargo, muchas de ellas no saben cómo aplicarlo o no lo aplican bien. Hoy tendremos a Juan Gabriel González Pulgarín, él es el presidente para Latinoamérica de Blue Design Worldwide y nos hablará de qué hay más allá del marketing digital. Juan Gabriel, ¿qué es la reinvención digital y por qué las empresas deberían estar inscritas en este movimiento? La reinvención digital es un tema que viene hace algún tiempo ya hablándose. Nosotros lo vemos como una necesidad de las empresas de llegar a un objetivo común, tanto a nivel de procesos internos como a nivel de procesos externos. A nivel de procesos internos hay muchas herramientas en el mercado las cuales podemos utilizar para optimizar todas esas tareas, todos esos procesos que conllevan de pronto con las tradicionales herramientas que podemos tener mucho más tiempo y quizás no tanta exactitud como lo podemos ver a nivel de nuevas tecnologías, donde podemos ver una analítica, donde podemos ver exactamente qué tiempo se están demorando en ese tipo de procesos y esto nos dará una mejor información para poder llegar a ese objetivo de manera clara y de una manera un poco más rápida. A nivel externo también tenemos que utilizarlo y adaptarnos a estas nuevas tecnologías, ya que el cliente también quiere una mejor experiencia cada día, quiere que tenga un mejor acompañamiento y muchas veces las tradicionales herramientas que podemos tener no alcanzan a abarcar todas estas necesidades que el cliente desee en el momento. Por eso es importante llegar a abrirnos a estas nuevas tecnologías y así poder tener una mejor capacidad de respuesta y una mejor optimización en el tiempo, tanto a nivel interno como externo. En ese orden de ideas, Juan Gabriel, y sobre todo para cumplir la promesa que hicimos en el título de esta entrevista, entonces, ¿qué hay más allá del marketing digital? Realmente, el tema de marketing digital en este momento ha tomado el primer lugar a nivel empresarial. Antes, de pronto, el tema de marketing no lo teníamos tan arraigado como quizás en este momento está sucediendo, donde tenemos un problema a nivel global que nos ha obligado a tomar este tipo de herramientas para continuar todo este proceso de venta, todo este proceso de mostrarme de cara al cliente, pero entonces no nos podemos quedar solo en una administración de redes sociales, no nos podemos quedar solo en una administración de una página web, debemos ir un poco más allá y buscar medios de los cuales podamos utilizar otras herramientas para llegarle al cliente. El ser humano por naturaleza es completamente sensorial, así que debemos indagarnos cómo poder llegar a utilizar los medios digitales de una manera óptima y poder trabajar esos temas sensoriales que quizás a nivel físico puedan ser un poco más fáciles, pero que a nivel digital podríamos tener ese tipo de herramientas también y continuar ese proceso para que el cliente siempre tenga una recordación de esa marca, de ese producto por medio de otro tipo de conceptos y herramientas. Ahora Juan Gabriel, una pregunta que me hacen muchos emprendedores, ¿es suficiente con tener una página web? Realmente la página web es el primer paso para yo desarrollar todo un proceso de marketing digital, es muy importante tener una página web porque esto nos va a generar una mayor credibilidad y si estoy ofreciendo un producto o servicio, lo más importante es que puedan llegar a mi página web y así yo poder analizar quiénes son mis clientes realmente. Pero hacer una página web no quiere decir que el día de mañana automáticamente me van a llegar los clientes, me voy a sentar a esperar que me lleguen los clientes porque acabo de tener o hacer una página web. No, en este momento debemos realizar un pool de acciones adicionales que nos genere ese embudo para que lleguen a nuestra página web, hacer un posicionamiento orgánico de la página para darla a conocer por medio de los productos o servicios y palabras claves, generar AdWords con esas mismas palabras claves para que la gente que no nos conoce la marca, el nombre o el dominio puedan acceder por medio de alguna de esas palabras, también apoyarnos de redes sociales para que demos a conocer por medio de nuestro fanpage una nueva herramienta, un nuevo proyecto, un nuevo producto que estamos ofreciendo y que puedan ingresar a esta página web. Entonces el primer paso es la página web, pero detrás de la página web debemos de generar todo un proceso para que se genere ese embudo y lleguen todos los clientes que yo deseo a mi página y poder generar esa interacción o esa compra que yo deseo. Juan Gabriel, otra pregunta que también nos llega a través de las redes sociales con mucha frecuencia y es ¿cuáles son las tendencias digitales a la luz de la realidad actual? Bueno, para hablar en cuanto a tendencias en marketing digital, quiero hacer un señalamiento especial con las redes sociales. Las redes sociales en este momento se convierten en ese impulsador de negocios, en ese gran aliado a la hora de yo ofrecer mis productos o servicios. Hablo específicamente de Facebook. Facebook ha tomado una delantera importante con el Marketplace. Ha desarrollado una plataforma casi que perfecta para que yo pueda ofrecer unos productos de una manera sencilla, sin tener muchos conocimientos en temas digitales. Y adicional, cuando el usuario está buscando un producto o servicio, prioriza la geolocalización de los que están alrededor o cercanos. Entonces, esto hace que Marketplace en este momento sea una herramienta que impulse mi negocio y de una manera económica, sencilla y sin tener unos conocimientos técnicos para desarrollarlo. Y por último, Juan Gabriel, ¿nos podrías dar por favor unos tips para que aprendamos o seamos más efectivos a la hora de hacer publicidad en el tema de marketing digital? Para la publicidad digital es muy importante tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero es definir mi público objetivo. Cuando yo defino el público, tengo una gran delantera para poder llegar efectivamente a las personas que quiero llegar. El segundo es segmentar este tipo de público, saber los gustos, edades, sexo, geolocalizarlos, para que así podamos entregar de manera clara y quizás tropicalizar el mensaje según donde esté ubicada esta persona o este público. Y el tercero, vamos a saber exactamente cómo definir qué tipo de medio podemos utilizar para difundir este mensaje, ya sea redes sociales, ya sea otro tipo de medios, medios de comunicación virtuales. Y de esta manera podríamos tener una optimización en nuestro presupuesto cuando definamos este tipo de presupuestos y alcanzar los objetivos planteados por el área de mercadero. Juan Gabriel, de verdad que muchísimas gracias. Se nota que ustedes saben del tema, que conocen y que hoy nos han compartido recomendaciones muy prácticas y muy valiosas. Así que mil y mil gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. 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 Gracias.